El presidente Lenín Moreno propondrá una estrategia de seguridad regional contra el narcotráfico a su homólogo Donald Trump durante la visita oficial que se iniciará este miércoles. Así lo anunció el ministro de Defensa. La defensa es uno de los temas que constan en la agenda de la visita oficial que realizará el presidente Moreno a Estados Unidos y en ese marco se hará una propuesta al presidente Donald Trump. El Ecuador propone una estrategia común de seguridad regional para combatir el narcotráfico. El Triángulo de Seguridad permite integrar los cuatro puertos que tiene el Ecuador. Puerto Bolívar, Pozorja, Manta y Esmeraldas. El vértice de esta línea costera de los cuatro puertos es la isla San Cristóbal en Galápagos. Esa es una estrategia de defensa que ya aplica el Ecuador, pero la idea es plantearla como una estrategia regional en la que participen Colombia y Perú con el apoyo de Estados Unidos, dijo el ministro. Esto ha sido consultado y aceptado por el ministro de Defensa de Colombia y por el ministro de Defensa del Perú. Por consiguiente, es una propuesta, una recomendación. De otro lado, y frente a denuncias de una ONG y un municipio colombiano, el ministro de Defensa aclaró que la operación militar que se realizó en la frontera norte el pasado 4 de febrero, en la que se descubrió una plantación de coca y un laboratorio para su procesamiento, fue realizada en territorio ecuatoriano y que las autoridades de ese país así lo reconocen. No existe ningún lugar por recóndito que sea en el territorio nacional en donde no estén presentes las Fuerzas Armadas. Por esta razón, el Ecuador es y seguirá siendo un territorio libre de laboratorios y de producción de cocaína. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.